El texto de la vida No soy lo que dicen de mí, soy mucho más No soy desvergonzada Soy libre No soy desobediente Soy independiente No soy insolente Me planto si hace falta No soy difícil Soy selectiva No soy objeto Soy sujeto No soy ruda Exijo que me respeten No soy descarada Llamo las cosas por su nombre No soy insoportable No dejo que me atropellen No soy egocéntrica Me priorizo No soy soberbia Hablo con base Y sé lo que no quiero No soy histérica Pongo límites No soy engreída Aprendí a amarme y valorarme No soy altanera Voy de frente y me hago cargo No soy desafiante Soy guerrera No soy irrompible Me reparo sola No soy complicada Soy profunda Soy intensa No soy lo que todos ven Soy lo que quiero mostrar Cuando quieras criticar mi vida Calla No tienes Ni la más mínima idea De quien soy Hola amor ¿Cómo estás corazón mío? ¿Cómo va tu vida? Te deseo tanta paz Te mando mucha vibra De libertad De alegría De aceptación Hay personas A quienes les atrae El destrato Y el desamor Hay personas Que aún no pueden ver Que siguen aferrados A conquistar el amor De una mamá Demasiado deprimida Para verlos O de un padre ocupado Para escucharlos Entonces Aparecemos Nosotras Nosotros Brindándoles La vida El tiempo Pero el otro Sigue aferrado Al destrato No hay allí No hay allí amor Para dar No hay nada Para entregar Y no hay nadie Que valore Nuestra entrega Tu tiempo Vale oro Quiero Quiero oír a Nishter En su eterno retorno ¿Cómo te sentirías Si un día O una noche Un demonio Se deslizara Furtivamente En la más solitaria De tus soledades Y te dijera Esta vida Tal como la estás viviendo Ahora Y tal como la has vivido Hasta este momento Deberás vivirla Otra vez Y aún Innumerables veces Y no habrá en ella nunca Nada nuevo Sino que cada dolor Y cada placer Cada pensamiento Y cada suspiro Y todo lo indeciblemente Pequeño y grande De tu vida Deberá volver a ti Deberá Volver Volver A ti Y todo En el mismo orden Y en la misma secuencia E incluso también Esta araña Y esta luz De la luna Entre los árboles E incluso también Este instante Y yo mismo El eterno reloj De arena De la existencia Se invertirá Siempre de nuevo Y tú con él Pequeña Partícula De polvo ¿Acaso te lanzarías Al suelo Rechinando los dientes Y maldecirías Al demonio Que te hablara De esa forma? ¿O ha vivido Alguna vez Un instante Extraordinario En el que hubieras Podido responderle Eres un dios Y nunca He oído Algo más divino Cuando un pensamiento Así se apoderase De ti Te metamorfosearía Tal como eres O tal vez Te trituraría La pregunta Sobre cualquier cosa ¿Quieres esto Otra vez Y aún Innumerables veces? ¿Se impondría Sobre tu actuar Como el peso Más pesado? O Podríamos Preguntarnos ¿Qué tan bien dispuesto Debes estar Hacia ti mismo Y hacia la vida Para no desear Ninguna otra cosa Que no sea Esta última Eterna confirmación Este sello Qué grande Nietzsche Qué grande Decí mi amor ¿Estás haciendo De tu vida Ese reloj De arena Que se voltea Una y otra vez? ¿Crees que se repita Tu vida Todo el tiempo? Si estuvieras De alguna forma Por un castigo Inventado Divino Destinado A vivir Con esta persona En este lugar En este trabajo Por el resto De tu vida ¿Te lamentarías? La noticia Es que no estás Destinado A seguir Con la misma Profesión El mismo Trabajo El mismo Lugar Con esa persona Por el resto De tu vida Esa es la gran Noticia Que hoy te traigo Amate y salta Cuando tu alma Decida que no estás Cambiando Y desencarne De tu cuerpo Verás Porque seguirás Con vida Esta oportunidad Desperdiciada Nuevamente Patear El tablero Encamarte Con la locura De decir Basta Me voy No quiero más esto No quiero Repetir lo mismo Aunque mi corazón Se parta Al principio Tu corazón Se irá acomodando Porque empezará A latir Contento Estaba muerto Se despertará Parece que ahora Está partido En dos Y claro Que está partido En dos Porque Está partido Entre lo que te pide Que hagas Y lo que estás Haciendo De tu vida Malinterpretás Tu dolor Condenándolo Cuando tu dolor Simplemente Te toma de la mano Es tu compañero De ruta Como a veces Me gusta llamarte Tu dolor Te acompaña Porque irse De lo familiar Duele De lo que nos han Mandado a hacer Duele Significa Renuncia Incertidumbre Conflicto Es pasar Como muchas veces Te digo La marea alta Las olas Que te tiran Te golpean Pero ahí está Ahí está El mar calmo La serenidad La budeza La coherencia Ese orgullo No egoico Que te da saber Que te pudiste Priorizar Que dejaste De querer Conquistar El amor De alguien Y que te conquistaste Te convertiste En tu destino Te convertiste En el amor De tu vida A veces A veces A veces renunciar A una tarea Angustiante Agotadora De ir rescatando Almas perdidas Parece Que es un retroceso Pero es el gran avance En que momento Bajaste la cabeza En que momento Suplicaste tanto Hasta quedar Exhausta Cansado En que momento Te abandonaste Posiblemente Fue hace mucho tiempo Y después Seguiste En una inercia Muerta Porque Hay mucha gente Viva Que murió hace tiempo Pero no se dio cuenta Hay gente Que anda por ahí Todavía pidiendo Permiso De sus hijos De sus padres De su grupete Para dar el paso Para saltar Todavía está convertida En quien no es Y anda por la vida Muerta Creyendo que está viva Haciendo un personaje Y después muere Físicamente Sin nunca haber vivido A veces Hay que patear El tablero Hay que dejar De permitir Que nos usen Y usar A los demás Para taparnos Hay que dejar De vivir En el eterno Reposo De los demás En las mentiras De los otros Dejate de engañar Por esas fotos De whatsapps Con esas sonrisas Esos filtros Mentirosos Si me pongo filtro Es que no me acepto Y así ando por la vida Filtrándome Y vos mirás Esas fotos Y decís Yo quiero ser como ella Como él ¿Querés vivir así? Filtrado Mintiéndote Repitiendo Armando familias Que se parecen Demasiado A nuestra familia De origen Entonces no movés Nada Y nada cambia Que te llamen Loco Irresponsable Insensible Eso pasa Cuando sos Tu propia guía Te van a señalar Vas a ser El enfermo El desahuciado El irresponsable El loco El que perdió La cordura Cualquier cosa Para que sigas En la misma línea De sumisión De descontento Porque al mundo Le conviene Muchos Descontentos Mucha gente Con miedo Como manipulas A alguien Que no tiene miedo No quieren Que les muestres Que su vida No es vida A los muertos Les molesta La gente viva A los faltos De libertad Les perturba La gente libre La gente que cuestiona La gente que no repite Lo que dicen Los que tienen miedo Los que no se creen Los que no se tragan Lo que dice Un aparato masivo De desinformación Los que hacen cuentas Y buscan por otros lugares Porque se buscan dentro Porque se buscan No es altruismo Tratar de arreglar A alguien completamente Desarmado Desarreglado Es adictarse Para no verse Para no ocuparse Del dolor de uno De la responsabilidad De la propia vida De las propias Frustraciones De los conflictos No resueltos Sanar No significa Desconocer Que no nos hicieron daño Sino Que esas heridas Ya no nos condicionan Ya no nos detienen Ya no determinan Nuestras conductas Saltá Saltá ¿Cómo vas a perderle Miedo al ascensor Si no te subiste a uno? ¿Cómo vas a saber Si querés vivir ahí Si no emprendiste el viaje? Saltá Imaginar es una cosa Vivir es otra Con la imaginación Se empieza Con el sentimiento Anticipado Se da el primer paso Pero en algún momento Saltá Vas a tener que saltar Si no querés Seguir muriendo El amor de tu vida No es ningún otro Vos estás entero Entera Cuando uno busca con hambre Compra cualquier cosa El pan está bien Cuando uno está muerto de hambre Pero el pan hace mal La harina es un veneno Pero cuando uno tiene hambre Se come un pan apresurado Como si fuera La comida más saludable Tenés que saciar tu hambre por dentro Y dejar de buscar la satisfacción afuera Es un ida y vuelta Erróneo El otro me genera felicidad Y yo le genero felicidad al otro Cuando la felicidad La construyo desde adentro El amor Lo siento Desde adentro Me desborda Me desbordo De felicidad Entonces Recién ahí puedo invitar al otro A mi propia fiesta De amor De conocimiento De verdadera alegría De felicidad De pareja interior Que empiezo a construir Podés cambiar Todo lo que te pasó Todo lo que te pasó Te trajo hasta acá Todas esas lágrimas Esas noches de insomnio Esos obstáculos Cuando sentías que De esa no ibas a poder salir Aunque ahora lo estés sintiendo Creyendo que no podés Que es demasiado Que esta vez Si te la hicieron Fea Sabes La gente de porquería Que te acompañó en algún momento Te mostró Cuán dispuesto Estuviste A soportar Todo Del pasado Aprendemos No lo revivimos Para castigarnos Lo traemos Para despedirlo Lo velamos Nos vemos ahí Pero yo ya No soy ese Yo no soy esa Que se humillaba La que rogaba La que pedía La que no se animaba El que estaba En piloto automático Lo veo Me veo Y detengo él Como pude Como no dije Como me quedé Como le di mi dinero Como me casé Como estudié eso No No va por ahí La introspección No va por ahí No va por El autoflagelo El autocastigo Lo veo Para saber Que puedo reinventarme Para saber Que puedo cambiar Mi camino Que puedo empezar Una nueva alimentación Una nueva familia Un nuevo rol Si no te gusta Lo que estudiaste Atrévete Atrévete A agarrar el título Colgado en la pared Bájalo Sácalo de ahí Llamalo a tu jefe Avisale que mañana No volvés Sácate el pasaje Que llegué a tu vida Te oigo Te estoy oyendo No es fácil Es que ningún momento Va a ser el perfecto Para arrancar Visualizate feliz Sentilo Confía en vos Confía en la vida Podés elegir Seguir muriéndote en vida Seguir con tu cadáver Acuestas Es un camino Pasan las horas Pasan los días Y no pasa nada Viajar Viajar es hermoso Nos da perspectiva De la vida Que estamos haciendo Pero si es para escaparte Y volvés a la misma comodidad De siempre Ningún viaje Ninguna pausa Te va a servir Con mis padres Íbamos todos los febreros A Mar del Plata Y éramos felices Mi padre estaba descansado Contento Libre Y el 28 de febrero A veces el 27 Cuando emprendíamos El viaje de vuelta El auto se convertía En un velatorio Volvíamos A la rutina A las humillaciones De la familia Al aguantar Al sacrificio ¿Para qué servían Esas vacaciones? ¿Para creer que la vida Se trata de algunos días? Podemos convertir nuestra vida En eternas vacaciones Y eso no significa Que no va a aparecer el dolor Que no va a haber angustia Si la vida va rotando Tenemos que ser flexibles Nunca acomodarnos En una silla Eternamente Atentos A lo que vamos sintiendo Libres Tenés que saber Quién sos Para qué vivís Ponerle conciencia A la vida Sentido Esencia La vida Se empieza a armar Con pensamientos Pero no alcanza Con eso Hay que ponerle acción A lo nuevo Hay que deshacer Romper Romper Quebrar Quebrarse Despeinarse Despeinarse Cambiar de ropa Lo que te sentaba cómodo Ya no Hay que saber Despedirse Y empezar algo distinto Déjate ir Déjate morir Es volver a nacer Es saltar Saltar a uno mismo Encontrarse Entonces El baile Será fresco Auténtico La risa Será sincera Los días Serán ricos Y el amor propio Dejará de ser Dos palabras vacías Pedite perdón Por lo que no hiciste Tu vida Es aquí Tú vives ahora Pedite perdón Por las veces Que no te acompañaste Por las veces Que te hiciste falta Y no estuviste Por mirar Para otro lado Pedite perdón Pedite perdón Y seguí adelante Pedite perdón Por no escuchar Tus tristezas Por haberte faltado A la cita En donde Tu yo Verdadero Cierto Te estaba esperando Por haberte Por haberte aplazado Por haberte puesto En el banco De suplentes Pedite perdón Perdón Por haberte dado Menos De lo que te merecías Perdón Por no abrazarte Por los besos Que no quisiste dar Y sin embargo Diste Por las veces Que te entregaste En cuerpo y alma Alienándote De tus deseos Sálmicos Perdón Por haber comido De más Por haberte Castigado Por no haberte Secado las lágrimas A tiempo Pedite perdón Tu historia Es tuya Tu angustia Tu amiga Tu vida Sin vos Tu vida Sin vos No es vida Tu vida Sin vos Es un hermoso Un hermoso Pájaro Que permanece Enjaulado Y que canta No de alegría Sino porque Está pidiendo A su manera Que lo dejen libre Liberate Saltá Sé feliz Que todo lo bueno Te siga Te encuentre Te abrace Y se quede contigo Y que el resto Pase de largo Que todo aquello De lo que puedas Aprender Se haga En tu vida Aunque sea Aunque sea Para ofrecerte La lección Que hagas tuya Cada lección Que moldees Cada piedra En tu camino Que pintes Rayas Y puntos Finales Que tropieces Que te caigas Que escribas Puntos Suspensivos Con cada rebote Cuando vengan Malos tiempos Que puedas Crecer Y que puedas Vivir Que seas Consciente De lo bueno Y de lo malo Que sepas Porque lo has Podido Experimentar Que todo lo bueno De la vida Despeina Que es mejor Vivir Revolucionado Mirando al horizonte Que la mejor manera De estar a salvo Es temer La mediocridad Que todo fluye Aunque a veces El tiempo nos amenace Que siempre De una u otra forma Podemos volver A la casilla De salida Y comenzar De nuevo Salta Salta Sos maravillosa Maravilloso Nunca lo olvides Y si querés Te acompaño Todo el tiempo Que lo creas necesario Te abrazo Fuerte Sin distancia alguna Fuerte Cerca Para susurrarte Al oído Que seas libre Y para decirte Tomándote de las manos Que profundamente Te amo Namaste Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video